Como dije antes, una coyuntura es una combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado. Bueno, ¿qué pasó ahí? El momento determinado era la elección de la presidencia del Ecuador. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que, primero, y quiero que vayan comparando con lo que ha pasado en México, ¿no? A Rafael Correa le declaran una guerra, bueno, sabemos que Lenín Moreno traicionó. Hizo una propuesta de gobierno y luego la traicionó. Y Rafael Correa pues lo impulsó, entonces le declararon la guerra sucia a Correa, lo acusaron de corrupción, de una bola de cosas, lo desprestigiaron, lo persiguieron, no puede regresar al Ecuador porque lo meten preso, desmembraron al partido de Rafael Correa, Alianza País, incriminaron al vicepresidente, a Jorge Glass, que era parte de la fórmula incluso de Lenín Moreno, y lo metieron preso, todos los miembros de su gobierno son perseguidos y tenemos el orgullo de haberles dado refluto a muchos de ellos, como se lo dimos a Evo Morales y a García Linera y otros cuando sus vidas peligraban. Entonces, desmembraron al partido de Alianza País, como yo dije. Ahí se le dio un golpe de estado, no solo a Correa personalmente, sino ni nada más al partido, sino al pueblo que había optado por la Revolución Ciudadana. Y a través de una guerra mediática brutal conformada por la oligarquía ecuatoriana, el Departamento de Estado del Imperio y la OEA, uno de sus brazos ejecutores, lograron mantener el sistema por el que hace muy poco hubo protestas violentas en las calles. Es decir, hace cuatro o cinco meses Ecuador estaba ardiendo porque querían destituir a Lenín Moreno. Y decimos, pero ¿cómo es posible que a cuatro meses de que eso sucedía, resulta que ahora ganó el neoliberalismo? ¿Y cuáles eran las quejas de los ecuatorianos? Pues que revirtió los problemas sociales, endudó al país, instaló el neoliberalismo, se robó un montón de dinero, puso en ridículo al Ecuador con la expulsión de Julian Azar. Bueno, un desastre. Bueno, pues ganó. ¿Qué más hicieron? Fíjense, esto es bien importante. O sea, porque me voy a centrar en el desmembramiento del partido, que es en lo que están ahorita haciendo, desmembrando a Morena. O más bien no lo están logrando, pero sí están tratando de hacerlo con mucho énfasis. Y ahorita voy a hablar más de eso. Y lo otro es que utilizaron colectivos indígenas descontentos. Que estaban liderados por un indígena que se llama Yacu Pérez, que es opositor a Correa desde siempre, y que se insertó como caballo de Troya y dividió a la izquierda. Porque nosotros creemos, damos por hecho, que un colectivo indígena es de izquierda por principio, ¿no? Pues no, no siempre, no siempre. Y este... Al final, esto es toda la estrategia, ¿eh? Estaba Arauz, que ganó en la primera vuelta por bastante, y luego el voto de la derecha estaba dividido entre Yacu Pérez y el otro, el Guillermo Lazo. Pero el Yacu Pérez simulaba que era de izquierda. Entonces, dice que hubo ahí una pelea de quién había ganado Yacu Pérez, que prácticamente eran lo mismo, y gana Lazo. Y entonces Yacu Pérez llama al voto nulo. Escuchen muy bien esto. Llamó al voto nulo. Porque estaban descontentos. ¿Saben cuánto, qué porcentaje de votos nulos se presentaron en Ecuador? El 16%. O sea, el 16% que votaron nulo se le hubiera agregado, o por lo menos una buena cantidad, a Arauz y Arauz hubiera arrasado. Pero eso de llamar al voto nulo es una cosa que están haciendo ahorita. Y ahorita les voy a decir con qué argumentos. Y bueno, Yacu Pérez cuando gana Lazo lo felicita y todo, ¿no? Porque además él lo apoyó en el 2017. O sea, ya lo había apoyado antes. Bueno, pues ahora lo felicitó. Por cierto, también lo felicitó Guaidó, obviamente. No sé si lo recuerden, porque ya hasta se nos ha olvidado quién es ese señor. Y bueno, ¿y ahora qué va a pasar en el Ecuador? Pues nada, viene una desestabilición de la fregada. O cuatro años de neoliberalismo horrible que va a acabar con todo. Con lo que no acabó Lenín Moreno. Bueno. Ahora, vámonos a México. Eso es lo que pasó en el Ecuador. Y en estas mismas formas les puedo decir qué pasó cuando perdió Cristina Fernández, cuando Lula, con sus asegúnes. Pero son las mismas estrategias y son principalmente mediáticas. Entonces, en este momento la derecha está muy desesperada por quitarnos la cuarta transformación y quitarnos la esperanza. Que está representada partidista y políticamente por un partido que se llama Morena, que en este momento tiene aproximadamente el 60% de la aprobación. Si ustedes recuerdan lo que es el golpe blando, que hemos hablado mucho de eso, en la cuarta etapa está esta parte que les estoy diciendo del desmembramiento del partido. ¿Cómo quieren? ¿Cómo? ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son las cosas que están metiendo para desmembrarlo? Hay una pregunta. Híjole, ¿qué pasa con Morena? Dicen morenistas y no morenistas. No, porque es que, bueno, desde hace dos, ¿qué? Desde hace tres años, bueno, desde hace dos años y medio, es un relajo, no sé qué, no sé cuánto, qué barbaridad, ¿qué pasa con ese partido? Es desprestigiarlo. Yo les voy a dar la respuesta de lo que pasa con Morena de una manera muy, muy, muy resumida. Lo que pasó y pasa, muy natural y es lo esperado. Si uno medianamente sabe de los fenómenos sociales cuando ocurre una revolución pacífica o no pacífica, ¿sabe? Pues que Morena es un partido prácticamente nuevo que llega al poder y es perfectamente comprensible que sus mejores cuadros se hayan ido al gobierno, que los oportunistas y, como se dice ahora, los chapulines, viendo que iba a ganar, se pasaron a este partido, que hubiera un descontrol en la dirigencia y que teniendo una cultura política tan deteriorada y viciada como la que tenemos, tendiera a utilizar sus mismos mecanismos. Los militantes y los simpatizantes de Morena no vivían en un mundo aparte donde regía la justicia y la libertad. No, vivían en México. Y estaban contaminados más o menos o alguien casi nada de todos esos vicios. Entonces, pues claro, es un partido que si bien surge para representar un movimiento que viene luchando desde hace mucho, bueno, pues sus integrantes van a ser mexicanos y mexicanas que viven dentro de una cultura que tiene 40 años de neoliberalismo. Entonces, ¿qué coño esperaban? Que fuera un modelo de partido y que todo fuera libre y perfecto. No. Iba a haber todas estas cosas. Ahora. De todas maneras, con todos los asegúnes que ustedes me digan, con todos los chapulines, con los, este, ¿cómo se dice? Trampas, envidias, rivalidades, mezquindades, con todo, Morena, comparado con lo que es el PRI, con lo que es el PAN, con lo que es Movimiento Ciudadano y Atláteres. Bueno, dista mucho. En primer lugar, porque sabemos que en Morena hay una parte importante de gente que ha luchado por este cambio desde hace muchísimos años. Esos, esa fracción, esa parte, no sé qué porcentaje será, pero es bastante grande dentro de los cuales están ustedes y nosotros y yo. Estamos ahí, entonces nosotros no contamos. Nosotros somos parte de Morena. Ahora, ¿qué hay chapulines? Sí, muchos. Y dentro de estos chapulines yo diría que también había que diferenciar porque hay de chapulín a chapulín. Si bien puede haber chapulines que en un momento dado hayan cobrado conciencia y hayan dicho ay, pues mía, este partido está mejor y yo realmente coincido más con esos principios que los que yo tenía y me paso. Ese es un chapulín por convicción. Hay otro chapulín que le vale madre cuál es nuestro proyecto que lo que quiere es un beneficio personal y como no encontró espacio allá y que como sabe que Morena tiene una aprobación mayor y tiene mayor posibilidad de ganar en este partido pues se pasa para acá y se pasa para el que sea que vaya a ganar. ¿No? Ese está en función de su beneficio personal y le importa a madre el país. Y hay otro que todavía es peor que es el que entra para joder al partido, para romperlo, para sabotearlo y para intrigar. Entonces, dentro de Morena hay varios sectores. Uno genuinamente comprometido con la cuarta transformación, uno que se ha convencido que es un proyecto mejor, otro que no le importa y nada más está por el beneficio personal y otro que francamente entra a sabotear. Bueno, con todo, en los demás partidos el 95% son unos hijos de la fregada que lo que quieren es tumbar este gobierno y tumbar a López Obrador. Entonces, cuando me dicen es que yo ya me voy porque este partido ¿y a dónde te vas a ir? ¿A votar por el PRIAN? O sea, ¿es mejor esa opción? ¿No? Acuérdense que el presidente nos ha dicho mucho, una cosa que no ha calado y que hay que repetirla. La política muchas veces es elegir entre inconvenientes. O sea, ojalá Lenin mismo decía que los revolucionarios cometen el error de pensar que la revolución nada más la pueden hacer ellos. Entonces, tenemos que porque si no vamos a ver el árbol y no vamos a ver el bosque. Si nosotros perdemos o si no arrasamos como queremos hacerlo, olvídenlo. Olvídenlo. No sé cuántos años más porque llegan con una furia brutal. miren, a veces cuando me siento deprimida, no les recomiendo que recuerden esto, se los recuerdo ahorita y olvídenlo después porque nosotros tenemos que mantener el espíritu en alto. Pero miren, a veces pienso una cosa que es terrible. Allende logró la presidencia en la tercera intento. y su gobierno lo tumbaron a los tres años y se instaló un horror que tiene ya 17, 37 años. ese es el panorama y no estoy apelando al miedo como apela la derecha apelar al miedo con algo irreal. No, estoy diciendo eso sí da miedo porque llegan con una fuerza brutal. Entonces nosotros no podemos caer en eso. miren, otra de las cosas que otra de las cosas que se juega mucho y en donde los simpatizantes de Morena caen es en decir yo soy obradorista no soy morenista. ¿Qué significa eso? Hay 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 una falla asociativa porque el partido que llevó al presidente a la presidencia es Morena como obradorista no no hubieras votado por Morena entonces le hubiera servido al presidente para nada entonces el yo hay que tomar con mucha cautela el yo soy obradorista pero no morenista ¿qué quiere decir? que como eres obradorista y no eres morenista pues entonces vas a avatar por el PRIAN o por el Movimiento Ciudadanos porque ellos sí son obradoristas porque hay unos que hasta lo están diciendo hay uno de Movimiento Ciudadanos dice que él es obradorista esa es otra trampa esas son otras estrategias yo sé que lo que quieren decir es que ustedes están perdón los obradoristas que están como yo pues con el proyecto de López Obrador sí nada más que partidistamente desgraciadamente estamos en una cosa de partidos el que el partido que representa eso se llama Morena y si bien tiene muchísimos defectos y muchísimas cosas que hay que hacer ese es el partido que va a apoyar la cuarta transformación y lo ha hecho con todos los asegúnes y con todas las cosas las iniciativas del presidente se han aprobado que si se tardaron que si pero las han hecho o sea hasta el momento esta legislatura lo ha hecho que si hubo Lili Tellez sí pero no fueron la mayoría la mayoría no son Germán Martínez y Lili Tellez la mayoría ha caminado y ha hecho que esas iniciativas se pasen va a haber Lili Tellez en el siguiente legislatura seguramente pero no van a ser la mayoría ¿por qué? porque porque vemos toda esa diferencia de perfiles que les acabo de decir entonces que no se dejen engañar y menos que vayan a caer en la pendejada del voto nulo que ya nos lo hicieron los del Frente Zapatista cuando Felipe Calderón vota nulo pues y aún así ganamos pero imagínense si todos esos que se dejaron el voto nulo pues nos retrasaron 16 años y a ver cómo ahora qué responden o está mejor porque hay otros que se acaban de decir que estábamos mejor antes eso verdaderamente es algo que está otra vez una falla asociativa bárbara entonces yo estoy de acuerdo en que haya descontento y a veces decepciones amarguras lágrimas corajes y berrinches sí yo también los hago pero no nos dejemos engañar ni caigamos en las estrategias mediáticas que tienen para ponernos a pelear cuando yo entré estaba hablando Rosy desgraciadamente no escuché todo lo que estaba diciendo pero pero de lo último que está diciendo estoy absolutamente de acuerdo es decir eso fue una estrategia mediática porque no se ha comprobado de lo que lo acusan y sin embargo sí tenemos historia y trayectoria política de ese señor y además quienes tienen que decidir esos son los guerrerenses no nosotros ni las élites ni los de izquierda ni no son hombres y mujeres de guerrero eso es democracia bueno ¿cuáles qué otras estrategias caen? les estoy diciendo estos argumentos en los que caen los simpatizantes y entonces porque lo que me interesa mucho es esto de que quieran desmembrar al partido no hay que defenderlo y irlo corrigiendo y es una lucha larga sí muy larga y se pelea uno y va con honestidad y justicia y no te hacen caso y es que fulano pertenece a un grupo y que citlali lo que quieran pero hay que hacerle frente y resolver los problemas que se están dando y la forma de resolver el problema que se está dando que se vaya a dar en morena y que siempre van a hacer no es irse sino enfrentarlo y resolverlo es como pasaba cuando cuando este salió la cosa del divorcio ¿no? ya teníamos la libertad de decir bueno pues me separo y me divorcio y se acabó pues sí así muchos al menor quítate de aquí se divorciaban y se desmembraron las familias no digo que no digo estar cerrada al divorcio yo misma soy divorciada pero de repente lo agarraron como bandera y entonces porque a mí no me gusta como este pusiste la pasta de dientes yo me divorcio no pues no no vas a durar en ninguna pareja a menos que no quieras tener pareja pero uno pues en el matrimonio tiene que conceder muchas cosas y tener un balance antes de irse para otro lado ¿no? a la vida es así ahora ¿qué otras agendas? y ya con esto termino porque creo que ya me estoy pasando pero ¿qué otras agendas nos están metiendo? acuérdense que mucho o sea que su apuntan al sentimiento ¿no? y a los temas sensibles entonces mucho con lo que le han atacado al presidente y a la cuarta y eso es que dicen que es misógino ¿no? y entonces las feministas que no le importan las mujeres cuando hay múltiples nada más que a veces veo que los que los de la cuarta transformación no traen esos temas ¿cómo? medio gabinete es mujer en posiciones pero cruciales importantísimas es la primera vez que tenemos paridad de género en el ejecutivo yo quiero que veamos cuántos países en el mundo tienen la paridad que nosotros tenemos las mujeres son las que llevan la economía en esto de las escuelas le dan a las mujeres este más este espacio para que ellas manejen el dinero para el mantenimiento de las de las de las escuelas no bueno este hay muchas este señales de que de que no es ningún misógino y que si está protegiendo a las mujeres y a las trabajadoras este domésticas en fin hay muchas cosas y salen que es misógino porque pone vallas para que no entren a destrozar Palacio Nacional y hace poco las mujeres este se fueron al Palacio Nacional y una estaba agarrando a palos a otra mujer me quieren decir que tiene eso de feminismo que dos mujeres se agarren a palos entonces pero es un tema sensible entonces híjole si uno critica ese movimiento ay no 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 yo soy feminista desde el 80 desde los años 80 desde antes de que muchos de ustedes nacieran soy feminista estuve dando talleres de la mujer y estoy siempre abogando por los derechos y me parece una crueldad espantosa que haya feminicidios y todo pero de ahí a que me utilicen y con esa bandera me lleven a cometer actos de violencia pues no ahí no hay no hay feminismo ahí lo que hay es una estrategia de golpear otro atacar la vacunación como hemos tenido como López Gatell es una persona tan responsable y hemos tenido éxito y se han movido como locos Ebrard y todos para conseguir las vacunas caray que poco agradecimiento muy pocos países han logrado tener la vacunación entonces atacar la vacunación y entonces sacan que si le pusieron aire a una a un caso ¿no? en donde hubo o vamos a suponer que haya mil casos de irregularidades junto a doce millones que ya están vacunados porque sacan un caso aquí ¿no? es que allá mi vecina su marido le pega entonces López Obrador es misógino porque no porque ¿qué está haciendo para que el marido de mi vecina no le pegue? no me jodan es increíble ¿no? ahora sacaron la utilización de los niños ¿no? miren nada más están haciendo ejercicio es decir porque claro emocionalmente pega mucho y entonces luego luego ahí la cadena asociativa va inmediatamente al presidente o a la cuarta transformación como si la cuarta transformación dentro de sus este reglamentos tuviera que utilicen niños no pero utilizan a los niños entonces que que nosotros estamos porque nos están digamos pegando por el lado que nosotros más orgullosos estamos dicen por ejemplo que y esto ya es el colmo que la corrupción de López Obrador pero como es posible que le digan corrupto no que porque Pío no verdaderamente no voy a analizar ahorita el caso de Pío pero sin conceder Pío contra miles y miles y miles de millones de pesos de dólares o de bret y todo por favor cuando todos sabemos que nosotros cuando estábamos se acuerdan con el gobierno legítimo dábamos una cuota y todo eso sabemos que eso no tiene la menor importancia pero bueno vamos a suponer pero digo la comparación es absurda y esos argumentos que los da el estúpido de Loret de Mola se ponen a debatirlos no eso ya ni se debate eso es una pendejada a ver si no nos cancela YouTube porque dije esa palabra este entonces no somos iguales planteado en cifras entonces todo esto hay que defenderlo hay que defender la esperanza hay que defender la lucha y hay que hablar de los grandísimos logros es que los logros son impresionantes yo no sé como en dos años y medio o casi tres se ha hecho lo que se ha hecho es brutal desde los megaproyectos los programas sociales la la transparencia que hay que todos los días el presidente sale a veces él y a veces con todo el gabinete a darles cuentas cuando en la vida nos habían dado cuentas de nada ¿no? es decir es decir es de la noche a la mañana el cambio es tan es tan increíble que que de veras cuesta mucho trabajo pensar que hay gente que no lo ve y que ve cosas malas que sí pasan como ejemplos de lo que es la cuarta transformación no, no es así pero todos estos argumentos tienen que estar en todas nuestras comunicaciones este porque hay cosas sobre todo en esta coyuntura electoral el presidente no puede hablar de esas cosas no puede hablar de dos bocas no puede hablar del tren maya no puede hablar del interurbano todas esas no puede decir nada pues nosotros tenemos que hablar de ellos nosotros sí podemos nosotros sí podemos hablar de todo el presidente tiene que tener una relación diplomática de relaciones exteriores muy buena y muy diplomática porque ese es su papel como jefe de estado pero nosotros sí podemos hablar del gandallismo del imperio de la OEA de todos esos organismos que nos quieren meter porque la OEA ya está aquí metida y la OEA fue uno de los órganos principales para dar el golpe en Bolivia entonces tenemos que estar al tanto de todo eso y este y alertar a la población y decir es importantísimo que tú vayas y votes el 6 de junio o sea ayudar convencer de que este es el camino por más piedras que tenga pues las vamos quitando pero el otro no hay camino el otro es ir directo al abismo entonces este sí es un camino con dificultades con troncos que se caen con piedras en el camino con hoyitos que tienes que pasar con un pantano todo eso pues sí pero hay un camino pero en el otro es dar el paso al abismo y se acabó ¿no? o por lo menos se acabó por muchos años obviamente para mí se acabó y ya pero hay que exponer todos estos argumentos porque la revolución de las conciencias que ustedes están trabajando desde el 2006 y yo y muchos sigue y es una tarea de todos y de todas porque ya ven lo que pasó en estos otros países donde no se ha sembrado hasta la médula estas convicciones les pasa en donde no ha sucedido es en Cuba y en Venezuela donde sí hubo unos líderes que estuvieron dale y dale y dale hasta que hicieron un pueblo fuerte que aguanta y resiste cualquier este combate que le hagan ¿no? pero a nosotros nuestro líder que sí está dale y dale y dale resulta que nos dura seis años y ya llevamos tres entonces nosotros tenemos que meter el hombro y hacerlo y hacerlo y hacerlo y seguirlo haciendo hasta el fin de la historia ¿no? que no hay o sea por siempre entonces pues hasta la victoria siempre compañeros y este estoy abierta con esto termino Muy bien doctora me gustó mucho su participación creo que pone realmente el el problema nos los plantea muy bien Andrés Manuel tiene seis años solamente lleva tres lleva ya tres años cruzados y la cuarta transformación no es solamente Andrés Manuel Andrés Manuel puso las bases está sentando las bases pero creo que como bien planteamos la revolución de las conciencias viene desde mucho tiempo atrás y Andrés Manuel es nada más que ese es esa parte activa de la revolución de las conciencias de la cuarta transformación es esa pieza importante pero no es la unidad de la cuarta de la cuarta transformación sino que la unidad somos el pueblo y el pueblo tiene que hacer lo posible por responsabilizarse de la continuidad de la cuarta transformación tenemos tenemos que tenemos que darle impulso y asumir la responsabilidad y comprometernos con esa cuarta transformación y empezar a desprender esas desprender de nuestro vocablo de nuestro de nuestra forma de expresión que decir no somos obradoristas no somos morenistas somos obradoristas es una estrategia de derechas y lo que dijiste Toño es muy importante y no lo subrayé es la responsabilidad la responsabilidad es uno de los valores que mencioné y esa es nuestra responsabilidad el no permitir que esas cosas pasen y cacharlas porque los jóvenes son muy susceptibles a eso creen en la pureza no no es así miren el otro día que dijo me acuerdo no me acuerdo de lo que dijo el presidente pero me acuerdo que dijo López-Gatell una cosa dijo nadie quiere que haya muertos no es cierto hay muchos que sí quieren que haya muertos como claro entiendo cuál es el sentido de López-Gatell pero no eso no es cierto y el otro día no me acuerdo quién también dijo era un participante en una videoconferencia que tuvimos que dijo todo mundo está por la democracia no eso no es cierto cómo pues el neoliberalismo no es democrático entonces sentarnos en la realidad no andar idealizando no no uno da por hecho de que toda la gente lo que quiere es que no haya muertos y no es cierto hay gente que sí quiere que haya muertos para golpear al gobierno y sí quiere que haya asesinatos y sí quiere que que sucedan cosas que puedan lacerar la administración de López Obrador si lo quieren ¿sabe qué? me acuerdo mucho doctora aquí ya ya ve que antes cuando teníamos civismo que nos ponían a cantar el himno nacional y luego declamábamos 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 la suave patria entonces me acuerdo que un amigo dice yo ahí declamando la suave patria cantando el himno nacional gritando viva México dice y otros lo estaban vendiendo así es ¿dónde estaba yo? dice y otros lo estaban vendiendo y yo este declamando la suave patria este cantando el himno nacional el yo muy sí bueno porque uno no cree que alguien tenga no pero López Obrador lo dice siempre la simulación esa es la simulación hay un racismo brutal un clasismo brutal en esta gente y se le sale lo dice o sea en muchas actitudes ¿no? hay racismo en nosotros y clasismo también en nosotros y hay que detectarlo y decir no esto no no es más importante atender si me si viene ahorita Slim o viene el recogedor de basura porque quiere hablar conmigo pues el que haya llegado antes a ese atiendo no atiendo primero a Slim a ver les pongo esa si te viene a saludar y vamos a suponer que no es Slim vamos a suponer que es quien alguien a quien ustedes respeten muchísimo por su intelecto y todo y viene una gente humilde y les habla al mismo tiempo a cuál van a atender primero es el que llegó primero ¿no? pero no nosotros también hacemos esas cosas somos clasistas somos elitistas pensamos que unos tienen más derechos que otros y bueno a lo mejor no lo podemos cambiar en esta vida pero por lo menos tener la autocrítica y decir no pues aquí aquí no no estoy siendo congruente y trataré de irlo corrigiendo no es que esté yo lacerándome por las cosas que en un momento podemos hacer pero pero tener esa autocrítica ¿no? sí sí bueno le voy a pasar el micrófono a Rosy a Inti y luego nos vamos con enseguida de Inti nos vamos con este con el chat el chat ay ay Inti Inti estaba ¿no? eres el mismo ¿no? se me fue fue si es si es el mismo doctor un saludo estás congelada ya eres no 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 si Toño no presentaste a Inti me dio gusto que entró al ya crees al programa sí bueno bienvenido Inti me ha gustado mucho la charla de la doctora es bueno reflexionar todo eso que nos dice yo tengo una pregunta ayer escuché andaba aquí trabajando y a la vez oyendo y se me pasan detalles pero escuché que Televisa ya se va a convertir en algo así como Univision o no sé qué no sé si tenga usted esa información sí claro sí hay una fusión alguien 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 yo 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 hay una fusión sigo oyendo bueno hay una fusión entre Televisa y Univision entonces a mí aunque el presidente dijo que estaba muy contento y que porque eso significaba impuestos a mí no me gusta nada y les voy a decir por qué no me gusta porque se hace más poderoso el aparato y más cuando dijo no y esto va a tener una influencia en quién sabe 600 millones de latinoamericanos dije en la madre ahora sí se unen y además creo que el capital de Univision es mayormente extranjero y de quién crees que en ustedes que es mayormente extranjero pues del imperio entonces no a mí no me cayó nada bien aunque bueno eran dos monopolios ahora se hace un gran oligopolio y entonces pues a ver qué van a hacer pero ningún impuesto paga lo que le pueden hacer a las mentes de los latinos exacto aunque Televisa desde muchísimos años atrás llega hasta todo Latinoamérica al final de cuentas va a ser lo mismo ¿no? pero escuché algo así de Salinas Pliego o quién es este el de Televisa Azcárraga como que ya no van a tener mucha mucha injerencia o no 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 entendí muy bien pero Televisa desde cuándo llega las telenovelas y la Rosa de Guadalupe hasta Argentina Uruguay todo Latinoamérica y el Caribe y no sé no sé yo pensé que iba a haber algún beneficio parece que no bueno López Obrador lo que dice es que bueno va a haber un ingreso por los impuestos importante pero cuando lo analizamos bajo lo que tú estás diciendo de pues del impacto que tiene en la mente de la mayoría de los latinoamericanos está tremendo tremendo el otro día hoy supieron que también hubo elecciones en Perú ¿no? que ha sido un desastre espantoso que en el Perú en cinco años tuvieron cuatro presidentes y los y tres de ellos salieron por corruptos bueno y bueno un desastre Perú y ahorita se están muriendo miles y miles y no hay hospitalización y salud está fatal y hubo elecciones y entonces imagínense nada más que queda Keiko Fujimori a la segunda vuelta y por el otro lado que esa es una buena noticia por lo menos es una buena perspectiva sale un maestro de izquierda luchador social en fin que no esperaban que que no esperaban que saliera bueno pues ahí es una de las pocas buenas noticias que tuvimos en las elecciones que tuvimos en Ecuador pues nos fue de la patada en Bolivia nos fue de la patada también porque perdimos las cuatro gobernaciones yo digo perdimos porque pues ya saben a qué pertenezco y este y en y en Perú por lo menos el uno de los que va a la segunda vuelta es este maestro ¿no? no me sorprendería que ganara Keiko Fujimori ¿eh? sería terrible porque porque ahí la diferencia es diametral ¿no? pero en las entrevistas que le estaban haciendo a la gente a una de la peruana ¿saben qué dijo? para que vean la obra de Televisa y eso este dijo bueno y ahora ¿por qué más no? ay pues no sé porque pues es que tanta hemos de los Fujimori nos llevaron al desastre y todo pero pues el otro menos porque es izquierdista y así piensan pero una gran mayoría sí me clavó un puñal cuando dijo eso ay pero el otro tampoco me late nada porque es izquierdista claro y entonces ya saben es que este es izquierdista y Maduro y Venezuela y toda esa matriz de opinión que armaron en Venezuela y ay no 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 y entonces de verdad la gente está tan engañada y es estos estos medios que llevan décadas y décadas y décadas y nosotros con nuestro supuesto hipotético 20% que tenemos híjole pues es una chamba fuerte ¿no? que la gente piense así doctora yo creo que es falta de información o es la campaña sucia que hacen esos medios de derecha yo no me explico tan bien como aquí en México todavía hay gente que no quiere la democracia como usted decía al principio quieren la corrupción todavía porque a ellos les convenía seguir robando y no quieren que se beneficien ahora los pobres quieren todo para ellos y yo pues uno nos explica eso reunión de este de unas de clase alta de derecha ¿sabes lo que dijeron? yo lo oí una de ellas dijo yo porque estaban hablando de que no que el PRI que el PAN que la corrupción no sé qué y entonces dijo pues yo prefiero así lo dijo yo prefiero un ladrón y un asesino a un naco populista como López Obrador ay increíble y muchas ideas de esas las ha metido la misma iglesia me consta en las misas hay en Chihuahua sobre todo en los estados del norte allá que toda la vida hubo dos partidos PRI y PAN PRI y PAN y ahora son lo mismo el PRIAN y no quieren otra cosa y la iglesia se mete mucho y les mete mucho a esas ideas este yo 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 he estado viendo que el PRI y el PAN digamos son los que se llevan toda la digamos este el señalamiento de la corrupción más que los otros los otros si los metemos dentro del SPRI PAN PRD y Movimiento Ciudadano ¿no? pero ¿saben lo que estoy viendo? no sé esto es una hipótesis nada más para que ustedes la tengan a ver qué tan cierto puede ser lo que yo estoy viendo creo que por donde nos van a salir es haciéndonos la chica ¿ustedes saben esa expresión de la chica? en la universidad cuando elegíamos presidente de de del consejo técnico había tres también una terna dos que eran muy este famosos o que tenían grupos que los apoyaban y un tercero que no tanto y las cosas se arreglaban de manera que ese tercero fuera el que ganara pero estaba aliado a uno de los otros dos es esas y decíamos nos van a hacer la chica ¿no? bueno creo que ese mecanismo podría estarse haciendo ahorita con Movimiento Ciudadano porque cuando hacen por ejemplo encuestas diciendo ¿cuál te parece el más corrupto? nada más ponen PRI, PAN y PRD pero no meten a Movimiento Ciudadano y Ciro Murayama anteanoche o anoche no anteanoche cuando se hizo lo de la votación voló inmediatamente con Alfaro y toda la campaña de Samuel García entonces pienso que podrían estar ideando que Movimiento Ciudadano apareciera que es finalmente aliado de ellos y su representante fuera el que más se metiera porque la gente no oye hablar tan mal de él y entonces al no votar por Morena pueden agarrarlo como opción entonces cuidado con Movimiento Ciudadano porque esa puede ser la chica no hay que no hay que pensar no ellos también están metidos en eso ellos también son socios del PRI y el PAN o sea es uno solo prácticamente es PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano los otros son más bien como guabinosos ¿no? pero esos cuatro sí están de plano en contra y hay uno como les dije hace rato de Movimiento Ciudadano que salió diciendo que él era obradorista esa es la cuestión bueno Inti te pasamos o vas a hacer otra pregunta o sí no es que yo veo a Inti como congelado ¿nos escuchas Inti? ah sí yo tengo otra pregunta si la doctora me escucha una pregunta doctora ¿cree usted que se logre el plan el proyecto del presidente Andrés Manuel de llevar el internet por toda la República Mexicana hasta el último rincón hasta el último municipio él quiere que todos estemos comunicados a través de las redes sociales y nos pide dice que sería maravilloso que cada ciudadano mexicano nos convirtiéramos en un comunicador porque todos tenemos un celular en la mano podemos filmar videos podemos grabar lo que veamos para denunciar o podemos dar opiniones y dice que cada mexicano se convierta en un comunicador llegaremos a ver eso ¿será posible? pues pues ¿sabes qué Rosy? ese es un sueño eso eso es lo que hay que escuchar sí creo que poner internet en todos municipios sí pero meternos porque si no nos metemos entonces pues entonces seguimos con lo mismo utilizamos sus plataformas ¿no? o sea que realmente todos los ciudadanos tuviéramos un micrófono en la mano para estar denunciando para estar diciendo para estar defendiendo porque además también se democratizaría eso sería democratizar los medios es decir a mí también me interesa y muchos se los he dicho ¿qué piensa un campesino? ¿cuáles son sus problemas? ¿qué le pasa en el campo? ¿no? o sea a la gente a la gente normal ¿qué es lo que está viviendo? ¿qué es lo que le está pasando? ¿cómo poder intercambiar opiniones de qué es lo que está sucediendo? ¿no? las problemáticas familiares las problemáticas de pareja por ejemplo que las mujeres pudieran hablar y decir es que yo estoy viviendo con un señor que me pega todas las noches porque llega borracho para que nosotros le podamos decir ¿y qué chingos estás haciendo con ese señor? ¿no? y ayudarla que denuncie y protegerla y todo es decir el empoderamiento del pueblo está mucho en razón de qué tanto se puede comunicar y qué tanto se puede organizar entre sí y llegar a consensos ¿no? entonces eso Rosy sería lo máximo y yo sé que tú y yo vamos a estar en eso así es me parece una utopía porque batallamos tanto con la tecnología que para entrar y conectarnos necesitamos quien nos ayude quien nos diga y este y para que todos tengan una computadora o no hay recursos económicos en todos lados hay mucha pobreza entre los indígenas cuando van a llegar las redes pero también este a mí me preocupó hace poquito lo que dijo el presidente López Obrador que todavía ven Televisa TV Azteca la televisión abierta la ven más de la mitad de la población un 52% están viendo todavía esos canales mentirosos neoliberales chayoteros todavía hay mucha gente conectados a ellos y eso me preocupa gracias doctora de la cuestión de la cuestión de la cuestión asociativa fíjate que mi hija trabajaba en un teatro y el director del teatro llegaba en la mañana ya sabes antes de que empezara la función y platicaban y entonces este el el director le decía que López Dórica había dicho X y entonces mi hija le decía pero López Dórica miente y no sé qué y no sé cuánto y le explicaba y entonces el director decía sí, sí es un mentiroso no sé qué y a los dos minutos decía pero es que López Dórica dijo pero no quedamos que López Dórica dicen mentiras es decir no asociaba y entonces estaban dos ideas aparte uno que era un mentiroso y otro que creía en lo que había dicho López Dórica ¿me entiendes? eso es lo que digo de no asocian o sea si es mentiroso entonces lo que dice es mentira pero esas esos vínculos neuronales pareciera que están cortados Rosy sí muy bien muy bien adelante Inti gracias Toño Rosy doctora buenas tardes gracias gracias por estar una vez más aquí en las charlas en la tarde de Buzón Ciudadano yo creo que vamos viendo que estamos en la misma sintonía todos últimamente creo que estamos viendo que la batalla la batalla en los medios de comunicación la tenemos que dar la batalla se tiene que dar pero se tiene que dar de una forma organizada una forma organizada hace rato me recuerdo algo que que la doctora viene diciendo de las matrices de opinión que se nos vienen metiendo nos vienen introduciendo esa penetración que ya pasó la televisión inclusive lo vemos en las redes sociales lo vemos con varios youtuberos que no están muy dedicados a la política y vienen empezando a a a introducir varias matrices sobre todo en los jóvenes y la tarea va a ser va a ser titánica va a ser titánica como usted lo dijo ¿por qué? porque tenemos que ser como sociedad el fin de semana vi una película que la veo y me sigue gustando muchísimo que se llama Lincoln los últimos 13 días de la vida del presidente Lincoln que es del 2013 me parece me parece que hasta un Oscar iba a ganar por ahí o nominado al Oscar dedicada a la abolición la treceava enmienda de la abolición de la esclavitud en una de las escenas el presidente Lincoln o quien interpretó al presidente Lincoln iba a dar un discurso la banda militar haciendo una parada militar el público viéndole y y el presidente pues bueno le toca izar la bandera el mecanismo manual del engranaje con una manivela para izar la bandera la bandera norteamericana el hombre se saca del sombrero el discurso lo desdobla y es increíble que en tres cuatro palabritas dijo mucho yo creo que lo podríamos aplicar dice el presidente dijo el presidente Lincoln a mí me toca la parte de mecánica de izar la bandera al pueblo le toca que se mantenga allá arriba con eso nos dijo mucho así es no y bueno si es que todavía tenemos tiempo Toño Rosy doctora si nos puede explicar un poquito más de estas organizaciones gringas que penetran que financian organizaciones porque hace poco tuve yo una discusión con una muchacha que inclusive trabaja en canal 14 que defendió al director de artículo 19 cuando el director de artículo 19 pues ya le brincó con X González a trabajar inclusive San Juana la compañera San Juana publica una fotografía donde el director de artículo 19 pues ya está laburando con X González y esta muchacha se me olvida el nombre todavía sale en canal 14 que es un canal del estado se pone a defenderlo inclusive yo le dije oye pero esta persona de artículo 19 abiertamente recibieron dinero de la USAID y la USAID es este una de las cajas chicas de financiamiento de golpes blandos y golpes abiertos encubiertos y de toda índole de los Estados Unidos así es obviamente me contestó con una maroma y todo eso pero me gustaría si usted nos si hay el tiempo Toño compañero si es que nos puede por supuesto están están metidos aquí la USAID la NED la esta de Adenauer la comisión de los Human Rights Watch todos esos esos organismos internacionales están financiados por el imperio todos es decir hay muy pocos realmente independientes entonces artículo 19 por supuesto son los aparatos miren esto que ocurre localmente en México que mucho nos señala el presidente acerca de aparatos que hacen en contra de la corrupción habiendo corrupción ¿no? de la transparencia habiendo este enjuagues un INE que no ve los fraudes electorales sí son aparatos que simulan que se está atendiendo eso pero justamente para que eso no se atienda es la simulación entonces sí artículo 19 los Human Rights Watch Bachelet Bachelet defiende el neoliberalismo pero desde que era presidenta de Chile lo cual es verdaderamente dramático porque además su padre fue perseguido por Pinochet entonces sí es decir es que el dinero es el que no es la política es el dinero el que maneja el mundo no es la política la política entra pero llega hasta cierto límite porque el dinero es el que mira por ejemplo Canadá o sea acuérdense como es que la historia es la que te responde ¿no? es decir el imperio británico dio a luz al imperio que nos rige ahora que es el norteamericano pero el imperio británico está ahí y está Alemania y está Holanda y está en los países europeos son la jorte imperial que tiene todos los organismos para manejar al mundo fíjense como Canadá y Australia son imperialistas Canadá está en contra de nosotros porque quieren nuestro subsuelo bueno lo tienen en cierta medida entonces tienen declaraciones tremendas y todas esas ONGs que supuestamente bueno porque además la USAID que dicen que va por la justicia pero como si es de parte del gobierno gringo son cosas completamente a la vista porque puede haber unas que se camuflajean un poco pero no la ONU misma no puede hacer nada con Palestina con Cuba o sea la ONU vota la asamblea y nada más hay dos votos en contra de Cuba y 190 a favor de que quiten el bloqueo y no lo logran por 50 años quitar el bloqueo de Venezuela no, no, no bueno lo digo en el dominio mediático no quiero ser maniqueísta y decir que todo lo de la ONU es malo no seguramente hay mecanismos en la ONU que tratan de contrarrestar la injusticia que hay y está la UNESCO y está la otra la ¿qué se llama? esto de los niños bueno no no digo que es en un 100% pero si es otra vez si hablamos de porcentajes ¿no? en un 70% 80% la UNESCO la UNESCO pero por eso es muy importante que haya lo que decía Chávez que haya multilateralismo pluralidad porque esa es la mejor forma ¿no? entonces que entre la potencia de China y que entre Rusia ¿no? para que balance un poco ¿no? porque además el comportamiento de relaciones exteriores que han tenido esos países como Rusia y China por lo que vemos yo no digo que sean modelos perfectos y que allá no haya injusticias no pero si vemos y que experimentamos que China y Rusia inmediatamente ayudan con las vacunas este te pasan la tecnología ¿no? y Estados Unidos acapara y no quiere pasar ni las vacunas ni la tecnología ni nada bueno entonces estamos viendo cuál es el comportamiento de un país y de otro y sin embargo hay otra matriz de opinión de esto porque hay que identificarlas es muy importante y lo que dices de las matrices de opinión que yo muchas veces maneje ese término y que tenemos que traerlo otra vez a la palestra que es que se forma una idea ¿no? y sobre esa idea se va caminando hay una matriz de opinión desde 1949 de guerra contra China y gente China que se presta se viene a Occidente y luego escribe libros para hablar en contra de Mao y nosotros somos muy propensos a enjuiciar a un país sin conocer su historia ni sus condiciones sociales ni lo que han vivido y eso por eso es muy sabio el decir la no intervención y el y el y que no nos metamos a enjuiciar a otro país porque nosotros no conocemos ni su historia ni sus vivencias ni sus cosas y lo que están viviendo ahorita es producto de todo lo que han vivido como lo que nosotros estamos viviendo es producto de todo lo que hemos vivido y a lo mejor no todo lo que establecemos está bien pero es congruente con nuestra historia entonces según te va en la feria vas poniendo las reglas así ellos según han ido tratando de sortear sus dificultades van estableciendo reglas entonces nosotros no podemos ir en contra de una ley en China o de Rusia o lo que sea porque no conocemos su historia no conocemos ni su historia ni su idiosincrasia ni su cultura ni nada pero por lo que sí vemos pues China y Rusia han tenido una actitud y una conducta en relaciones exteriores mucho más solidaria que la que ha tenido el imperio gringo el Reino Unido imagínate Reino Unido la monarquía el Reino de España son reinos no son repúblicas son reinos que dicen que son reinos pero democráticos pues es medio contradictorio el término porque cuando tienes una monarquía pues la monarquía no es democrática en principio entonces tampoco tampoco es que tampoco ser maniqueístas ¿no? es decir sí reconocer que han tenido cosas buenas nada más faltaba pero tratar de tener un panorama más cercano a la realidad ¿no? y sí lo que dices pues claro que todos esos organismos internacionales que se ponen a vigilar al mundo para que se porte bien pues son simuladores en su en su mayor ¿no? y de repente hacen algo bueno y entonces en eso se se montan ¿no? por ejemplo el Wall Street Journal y el Washington Post y todo de repente sacan artículos donde donde sí sacan una verdad sí nada más que es una y 80 fueron puras mentiras entonces ellos le hacen mucha propaganda cómo el Wall Street habló de X de lo de Nixon o de lo que sea y dicen no por eso son medios confiables no en proporción la información que han sacado en su mayoría es mentirosa es tendenciosa es en pro del imperio y de repente sacan una parte para que nosotros le tengamos confiabilidad o sea porque eso es mucho ¿no? alguien crea prestigio y una vez que crea el prestigio entonces se pasa del otro lado y como la gente está acostumbrada a creerles pues entonces se va con la finta como pasó con Proceso ¿no? Proceso era una revista que leíamos todos los de izquierda porque y creó toda una fama prestigiosa y ahorita está convertido en un órgano de la derecha vamos a las preguntas de la gente del chat se quedó no lo puede creer yo sé que tampoco nadie que Proceso de pronto caiga en brazos de de la derecha una revista con esa trayectoria de izquierda bueno entonces bueno mientras voy a ir saludando a los compañeros del chat a Infame a Federico Mora a Enrique Fragosa Eleonor Ruiz Elvira Martínez Jorge Sánchez Adolfo H. Eliades Sonia Martínez Elvira Martínez tenemos aquí a Imel D'Amigo que nunca falla todos todos ellos no fallan Gustavo Cruz Belisabel tenemos Araceli Ramírez Abel Isabel bueno ya dijimos Elías Varela María Elisa Mier Espinosa lo dice Imel D'Amigo Lorenzo Isidro Murayama son muy cínicos hablan de legalidad y cuando ellos nunca la han respetado así es luego dice Enrique Fragosa sin embargo creo que los jóvenes son los que deben de tomar más cargos públicos y practicar el servicio público de forma decente sí yo ahí tengo una un comentario yo estoy de acuerdo en que los jóvenes pues son los que tienen ahorita que salir a la palestra pero no se olviden que los jóvenes son jóvenes y a veces la falta de experiencia los hace ingenuos y no han tenido tanto tiempo de informarse y viven y han vivido bajo una un avasallamiento neoliberal entonces sí los jóvenes evidentemente tienen que empezar a tomar cargos públicos pero no de mucha responsabilidad porque les falta experiencia y no es que quiera yo defender a los viejitos yo reconozco que los viejitos también tenemos muchos defectos en función de que no tenemos energía de que a veces tenemos ideas fijas de que no estamos este digamos al tanto de una actualidad tecnológica muchas y muchas cosas pero entonces nos complementamos y la experiencia es muy importante entonces jóvenes muy talentosos que son grandes promesas tienen que formarse y tienen que experimentar y tienen que vivir muchas cosas para entonces poder tener esa responsabilidad miren yo fundé un centro de orientación psicológica y supervisaba yo digamos la terapia de las de las personas que ahí trabajaban y entonces cuando supervisaba yo los casos pues le hacía yo algunas puntualizaciones acerca de cómo desde el punto de vista clínico estaban tratando el caso pero ¿saben cuál era mi recomendación más frecuente? era tienes que vivir porque un psicólogo que da terapia y no ha vivido no entiende a sus pacientes necesita como persona tener experiencias emocionales psicológicas intelectuales que le permita tener un criterio más amplio entonces los psicólogos les decía yo les falta vivir eres muy buen estudiante conoces mucho las técnicas sabes muy bien sobre la clínica pero también no se te olvide vivir bueno este hace rato una persona uno de los del chat comentaba que si era cierto lo de de que el hijo un sobrino de obrador estaba ocupando un puesto de subsecretario de comunicaciones y transportes de entrada pues yo le digo que es TEC yo realmente padece esta Isabel alguien sabe donde puedo saber si es cierto que el hijo de Felipe Obrador Felipe Obrador le dieron la subsecretaría de comunicaciones y transportes mira si voy voy a contestar esto no no sé yo no sé si el hijo de Felipe vive ahí lo que sí sé es que el desprestigio y el ataque hacia López Obrador está diciendo que es corrupto y sacando este tipo de noticias que la mayoría son falsas podría ser y si fuese puede ser legítimo porque si un sobrino de esta señora Felipe prima de creo que es prima de López Obrador trabaja en comunicaciones y transportes y está preparado para ello no veo por qué no pueda porque no hay ninguna ley que diga que cuando alguien se dedica a la política la familia está vetada le estás quitando los derechos políticos a la familia por o por qué lo que pasa es que estamos en contra del nepotismo estamos en contra de que un funcionario público le dé dentro de su este territorio de mando meta a su familia y sobre todo si no está preparado para eso como hacen los jueces ¿no? el poder judicial está plagado de las familias de los jueces que a lo mejor ni abogados son bueno pero eso no quiere decir que las personas que pertenecen a una familia no puedan ocupar si uno ocupa un puesto público los demás no eso me parece de lo más injusto porque por ejemplo tendríamos que decir entonces que si en una familia hay un médico ya el hijo no puede ser médico ni el sobrino ni la esposa ¿cómo? si justamente las familias a veces tienden a pues por vínculos a interesarse por una profesión que se da en la familia ¿no? hay familias de médicos y hay otras de abogados y otros de cineastas ¿no? no podríamos prohibirle a las familias que se dedicaran a algo que le gusta a su papá lo que no está bien o sea lo que es inmoral es que se le dé un cargo público bajo el mandato del funcionario que rige esa área y que además no esté preparado para eso entonces si hay que tener criterio una familia puede dedicarse a la política y este y por ejemplo Eréndira ¿no? Irma Eréndira es la secretaria de la función pública y su hermano Amílcar estaba aspirando a la candidatura ¿y por qué no? si él ha luchado en Guerrero hace quién sabe cuántos años entonces ¿se le va a vetar la posibilidad porque eres de la familia? no hay que tener criterio para ver que es justo acuérdense y otra vez volvemos a los valores la justicia la igualdad la verdad y la libertad si tú no le puedes quitar los derechos políticos a una persona porque su tío se dedica a la política ¿no? eso es injusto muy bien ¿quieres comentar algo? sí con respecto a este comentario de la usuaria de YouTube pues está la secretaría de la función pública ahí está la página de la secretaría de la función pública que entre ahí encuentran desde el más modesto hasta el más encumbrado de los servidores públicos su salario ahí encontramos su sus orígenes en este caso el llamado currículum vitae cuando uno quiere ver ahí a la secretaría de la función pública y ahí determina si es justo o no ¿no? claro ahí yo le haría la pregunta perdón sí yo creo que que ya tomo para hacer esta este tipo de preguntas porque se dan cuenta pues eso ya es una matriz de opinión ¿no? así es sí entonces Rosy va a comentar algo ¿ah no? no pero estaba viendo como que Inti se sale de pronto se queda congelado un ratito bueno déjenme comentar lo que bueno tal vez no tiene caso porque era una fake news lo que dijeron de Álvaro Delgado ayer el compañero no antier el compañero Víctor Alpizar dijo que Álvaro Delgado bueno sí se retiró de la revista Proceso y el presidente López Obrador en la mañanera lo tuvo allí de visita y lo felicitó por haber abandonado después de tantos años de un trabajo tan profesional como periodista que es Álvaro Delgado que lo conocemos de hace años porque lo tuvimos de ponente muchos muchas veces en el buzón Ciudadano desde el parque de la postal y ahora abandonó ya la revista Proceso que ya cambió de ideología y a Álvaro pues ya no le convino pero Álvaro Delgado que es autor de varios libros y que se metió hasta las entrañas de la ultraderecha del PAN e investigó sobre el yunque y escribió y este y Víctor dice que vio una noticia que decía que Álvaro Delgado ya se cambió al PAN y que se va a postular por un puesto de no sé qué le dijimos aguas es una fake news es una nota falsa puesto que si eso hubiera pasado ya sería una nota de primera plana así es claro si nadie ha dicho nada si no corrió la noticia es que nadie lo peló al que inventó eso noticias falsas están habiendo muchas ahorita muchísimas vienen 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 de granel o sea vienen tremendas van a venir unas que que no los vas a que vas a decir no esto es increíble pero hay gente que sí entonces bueno parece que ya vamos a continuar pues con las participaciones de los compañeros este viene ah dice era lógico que derrocaron a alguien yo creo que se supone que a a salgado macedonio dice era lógico derrocaron a alguien que lo puso el pueblo el INE obedece órdenes de las élites y élite y su títero su títer es Lencho de pesadilla dice de pesadilla no entonces yo quisiera comentar algo respecto a esto porque creo que la democracia como bien lo dicen es el pueblo el que manda en democracia el pueblo es el que manda y pareciera que el INE cree que el recurso administrativo un recurso administrativo está por encima de la voluntad popular la cual el INE debe cuidar esa voluntad popular no se supone se supone que son los que deben de cuidar los procesos en los que el pueblo es la que tiene es el que tiene la el mando no entonces ellos deben cuidar la voluntad popular no un papel administrativo yo creo que se embrascan más en lo administrativo que en el fondo del del meollo ¿cómo la ve doctora? Sí no el INE es una porquería el INE no sirve el INE está aliado a la derecha yo creo que eso tiene eso hay que resolverlo porque no Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están totalmente este aliados a la derecha y van a ser horrores horrores sí yo quisiera comentar esto que a veces los procesos administrativos pareciera o no pareciera sino que suplen los verdaderos problemas o sea los la administración o la burocracia se pone por encima de los verdaderos problemas de la gente por ejemplo en un servicio médico si no traes la cartilla o no te atienden aunque te estén muriendo y eso dices entonces para qué cuál es el meollo del problema no esa es la lógica con la que trabaja las instituciones del capitalismo adelante sí justamente pues es la simulación no es la simulación y entonces meten una bola de trámites y todo para que todo se atore ahí y entonces resulta que un ser humano está 16 años en una cárcel sin no tener sentencia imagínense nada más cada día que pasa que nosotros estamos en libertad comiendo con nuestros familiares y todo y ese pobre hombre tiene 16 años y no tiene sentencia no este es y en nuestras narices y no pasa nada no no cada día que pasa para ese hombre pues es un calvario no hay humanismo no hay no hay sensibilidad sí está terrible y esto pasa en todo hoy voy este los dejo un minuto porque se me está acabando la batería y lo tengo que conectar nada más voy por el cable pero ustedes sí sí doctora sí sí yo quisiera seguir comentando con este punto porque creo que los trámites burocráticos se sobre se imponen o se sobreponen sobre cosas más importantes ¿cómo la ves Rosy? sí claro Toño mira aquí hay una un comentario de Imelda amigo saludos a Imelda dice millones de mexicanos estamos inconformes con el INE y ahora resulta que la víctima es Lorenzo Córdoba se pasan de veras pues sí ahora resulta que la víctima es él mira yo pienso que el INE prianista de derecha la gente y ellos mismos están viendo así como es el caminito por donde vamos a no sé están están este queriendo conservar ese organismo podrido ya que no que no hace un trabajo honesto pero lo conservan como su esperanza y como dice la doctora se va a poner duro y más de aquí a las elecciones yo sigo recomendando a todos a todos los mexicanos que el día 6 de julio salgamos todos a votar pero masivamente como lo hicimos en 2018 hay que llevar a toda la familia a los vecinos a los amigos todos a votar todos todos que no quedemos nadie sin votar para ahogarlos con votos porque es lo que da resultado para que no puedan volver a hacer el fraude es muy importante que todos votemos y que hagamos difusión que ahorita la única opción para salvar a México es Morena porque Morena es la esperanza de México con todos los defectos que tenga por la inexperiencia por lo que sea pero es lo mejorcito que hay y es el único partido de izquierda que hay que apoyarlo hay sobre la marcha seguiremos corrigiendo y reclamándoles algunos errores que cometen y se va a ir mejorando poco a poco pero todos a votar el 6 de julio hay que hacer difusión que no debe pasarse las 6 de la tarde sin que vayamos a la casilla a votar y pues ahorita también invitar a la gente más joven que tiene buena vista que tiene bueno hay mayores que también aguantamos muy bien todavía en la casilla afortunadamente para cuidar el voto en una casilla Morena anda organizando este la brigada de 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 los como se dice representantes de de casilla y pues hay que apoyar hay que cooperar ahora nos toca a Toño y a mí acá en el estado de México donde vivimos ya en Lerma pero bueno aún tenemos fuerzas para cuidar el voto en una casilla adelante ya me colgué adelante dice millones de mexicanos estamos inconformes con el INE y ahora resulta que la víctima es Lorenzo Córdoba dice si manipulas el reglamento para favorecer ciertos partidos y no aplicas la ley del reglamento por igual entonces ya es imparcial el asunto dice José Alfredo Pérez Ramírez Paez Varela en su columna de sin embargo ha denunciado que la derecha ha tratado de marginar a los medios que no presten al golpeteo político así es no sé pero es muy aliado de Aristegui y bueno tenía piel de oveja y ya se la quitó no sé a quién se refiere pero bueno este dice Santiago R Ledesma sobre Ledesma no cualquiera tiene dinero para poner dos restaurantes ah ah si tiene creo que tiene por por donde por la Roma no o la Condesa creo dice los mexicanos no crecemos no crecemos el castigo como los mejores boxeadores dice con IDFR bueno en las redes se vale de todo como se pongan los camotazos en una presentación es diferente dije el licenciado Gutiérrez pero anoche yo nomás quiero corregir lo que Roch Sik invitó el 6 de julio es el 6 de junio 6 de junio y lo tengo muy presente porque es ya mi cumpleaños si con n junio y no se me olvida porque es ya mi cumpleaños ya te estás promocionando Toño si para que voy a poner voy a poner mi buzón para que me manden ahí un regalo no se crea no está bien o puedes hacer una fiesta y cuando lleguen te los llevas a votar a todos si vénganse vámonos a la fiesta a la fiesta por la democracia si y bueno ya para ir cerrando esto yo creo que es muy importante pues ir reflexionando sobre estos aspectos de como la democracia como dice Andrés Manuel y como así es la democracia es poder del pueblo entonces esta es la verdadera democracia y es la que debemos promover y profundizar entonces yo creo que esto es lo que tenemos que hacer no sé ya para ir cerrando la última opinión de cada una de ustedes de usted doctora de Rosy y ya para ir cerrando cualquiera de las dos puede empezar bueno pues yo lo único que tengo que agregar es este pues que les agradezco mucho que me hayan invitado que atiendan digamos a los principios a los principios morales que tenemos a seguir luchando y a no claudicar ni darse por vencidos este yo el otro día en mi facebook ponía una una vivencia que tuve un poco para esquematizar esto de de los pleitos dentro de morena y las rivalidades y todo ¿no? este y puse un ejemplo muy sencillo una vez a mis hijos a un a un parque de diversiones muy famoso y entonces estaban chiquitos los traía yo de la mano tenían cinco y seis años ¿no? y entonces traía yo los traía de la mano y estábamos atravesando una avenida peligrosísima entonces ya se imaginarán y yo los agarre fuerte de la mano y ellos dos se venían peleando que porque el dulce ya no me acuerdo qué pero venían peleándose y mamá no sé qué no sé cuánto y entonces yo muy autoritar le dije cállense y caminen entonces me fue decir bueno pero la justicia no, no es que estábamos exponiendo la vida entonces primero salvamos la vida y ya después vemos la cosa de la justicia porque si no hay vida pues ya no, no tiene caso y poner la justicia ¿no? entonces yo les digo cállense y caminen y cuando lleguemos al otro lado de la acera que ya hayamos salvado la vida entonces sí vamos a hablar de la justicia de los errores de las rectificaciones y seguimos en el debate pero ahorita a votar el 6 de junio por Morena todos en bloque porque esa es la única forma de mantenernos y que no nos pase lo de Ecuador y lo de Brasil y lo de Argentina y todo no, no eso no eso no nos conviene vamos a seguir en este sistema este que tenemos ahora de libertad y de cuarta transformación y de ilusión y de esperanza para ir avanzando de la otra forma no, no se puede entonces pues sí los invito y hasta la victoria siempre y gracias Rosy, Toño Inti todos los que estén aquí todos los de la audiencia este les mando un beso y un abrazo y cuídense mucho en su salud porque como dije la vida primero y luego ya vemos todo lo que hay que arreglar Rosy la última bueno ya di mi mensaje que nos vayamos preparando todos para ir a votar y jalemos a la demás gente toda la que podamos y solamente así podemos vencerlos otra vez como el año 2018 y pues le agradezco la doctora Blanca Montoya me dio mucho gusto que estuviera con nosotros mucha gente del chat ya preguntaba por ella les gusta mucho y pues ojalá que la sigamos invitando que la tengamos por aquí de nuevo le doy las gracias también a Inti no sé por qué se tuvo que salir y pues ahí nos vemos hasta la próxima que descansen todos muchas gracias si Inti se tuvo que salir porque le falló el porque se le acabó la pila y bueno pues se tuvo que salir y bueno nada más yo me despido también diciéndoles que ojo mucho ojo con esas noticias falsas cualquier noticia dudosa que tenemos un tacto para más o menos saber si la noticia es buena o mala y si hay duda inmediatamente investigar así es para que no nos quede duda y después decir saben que es falso o es verdadero porque por ejemplo aquí hubo una persona que decía que André Manuel era culpable de que nomás se vacunaran a determinadas personas si a otras no entonces eso es falso por ejemplo decía que los médicos particulares no se les estaba vacunando que estaban encargadas del asunto de COVID y es falso porque todos están siendo vacunados de eso se ha estado informando a diario a diario y también los martes de eso hay mucha información mucha información entonces es falso lo que dice el compañero y investiguen mejor y como la noticia esta que nos llegó ahí tenemos dudas vayamos a las fuentes y así salimos de dudas por lo pronto pues bueno le mando un saludo a todos los que estuvieron en el chat muchas felicitaciones a la doctora Montoya desde Tania Tania Jiménez y bueno varios compañeros también pues les mando un saludo a todos los compañeros de Radio Nueva República quienes estuvieron retransmitiendo esta charla en vivo por Radio Nueva República y los compañeros de Radio Comunitaria Hermanos Cerdán quienes también están retransmitiendo esta charla y les comento que para el día de mañana tenemos el tema de la OEA y su posible intromisión en el proceso electoral en México en apoyo al INE pero parece que también se suma a la ONU bueno al menos están no estamos diciendo que los apoyen pero estoy diciendo que están pidiendo refuerzos no yo diría que es yo diría que es la OEA y su segura intromisión en el proceso bueno cuando nosotros lo vimos apenas empezaba apenas todavía había duda todavía existía duda de si estaba o no y ahorita no hay ninguna duda y ahorita no hay duda esto es con el sociólogo argentino José Miguel Candia y bueno si la doctora quiere conectarse también adelante está invitada doctora si le interesa el tema ya sabe la incluimos lo conozco bien pero este no sé si voy a poder pero que me da mucho gusto me da mucho gusto que lo traten porque está aquí la OEA obviamente y además pues la OEA tiene una larga historia que sería muy conveniente que la conociéramos y realmente ustedes saben que el el presidente Arce el nuevo presidente de Bolivia ahora que hubo elecciones en Bolivia dijo que él no se presentaría porque la ONU estaba digo la OEA estaba invitada y todo dijo que él no se iba a presentar en ninguna reunión en donde asistiera la OEA o Luis Almato y no se presentó en ninguna de las asambleas en donde estuvieron ellos es muy bueno bueno alguien por aquí dice Omar Marín dice ay se me perdió porque si ah dice que si el libro del dominio mediático se encuentra gratis en la red dice que si es libre que si es que si hay un pdf hay 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 varios este portales o sea varios sitios donde está el dominio mediático y les digo hasta hasta un audio hay de todo el libro entonces ahí pueden entrar y ver un montón de cosas que se están dando y que a veces decimos me imagino que Rosy y Toño están de acuerdo que lo que estamos viendo ya lo habíamos dicho desde hace mucho verdad si si usted ya nos lo había advertido doctora si me acuerdo perfectamente si nos nos oriento bien doctora cuando menos entendemos un poquito el problema y ya nos ubicamos no tardamos mucho en ubicarnos y siempre cuando las noticias falsas siempre hay que decir como dice el presidente y de parte de quien exacto quien quien como dice quien pompo quien pompo si y que bueno que la tenemos a nuestro lado porque le hemos hemos aprendido mucho de usted aunque somos muy malos alumnos pero no no pero si ha hecho usted un trabajo excepcional ustedes son unos luchadores bueno y les deseo a todos muy buenas tardes y recuerden que mañana vamos a retransmitir las mañaneras desde las 7 de la mañana hasta que se terminan y luego a las 10 a partir de las 10 de la mañana iniciamos con las reflexiones de las mañaneras no se lo pierdan está y por cierto de hoy jueves en 8 nos acompañará el el escritor periodista pedro miguel estará con nosotros de hoy en 8 en la mañana en la mañana a las 10 de la mañana pero todos de lunes a viernes vamos a estar transmitiendo las reflexiones de las mañaneras les deseo muy buenas tardes cambio y fuera